Exactamente, el día sábado 8, los chicos que han cursado van a rendir el examen final, que va a ser una parte oral y una parte escrita. Con, bueno, como se había comentado aquella vez que invitamos a la comunidad a participar, con una mesa que va a estar compuesta por los docentes que estuvieron a cargo del curso, como docentes también de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué respuesta tuvieron de la gente? ¿Ustedes qué evaluación hacen? Muy positiva, muy buena, la convocatoria fue aceptada, hubo entre 60 y 60 y pico de alumnos, que son los que van a rendir ahora. También se van a tener en cuenta que eso los chicos lo sabían, el tema de las asistencias, para la entrega final del diploma. Para la nota final. Exactamente. Hablábamos en su momento cuando arrancó este curso que era una buena posibilidad, una buena salida laboral. Exactamente, y así lo vemos. Ahora, bueno, los chicos incluso están tramitando toda la parte para, con posterioridad de tener su título, poder realizar la matrícula. Son todos trámites previos que se tienen que hacer para, una vez de obtener el título, poder ya ejercer con la matrícula correspondiente. La ventaja de esta gente que hizo el curso es que no tuvo que viajar a otra ciudad y lo pudo hacer la carrera en Amstron, ¿no? Exactamente. Lo que hicimos fue facilitar poder hacerlo accesible a la comunidad de Amstron, que antes, bueno, como vos bien lo dijiste, se realizaba en localidades como Marcos Juárez o Rosario, que era lo más cerca que teníamos. Ahora, creo que unas semanas posteriores que había iniciado aquí en Amstron, se había abierto también en la ciudad de Caña de Gómez, pero bueno, fue recién este año, con anterioridad era Marcos Juárez o la ciudad de Rosario. Bien, los que rindan bien este último examen, después se le van a entregar un certificado. Exacto, el acto de colación y el acto de entrega de sus diplomas será el día sábado 15 a las 11 horas, con lo cual, bueno, se invita a la comunidad que quiera asistir, a los familiares de las personas que han asistido a este curso y, bueno, que lograron este importante logro, ¿no? El que rinda bien y el que luego reciba el certificado o el título ya inmediatamente está habilitado para trabajar. Tiene que obtener la matrícula primero, eso es como en todas las carreras que justamente se pide como requisito la matriculación. Ellos previo, por eso te comentaba recién, previo a rendir, han realizado el trámite de, por ejemplo, pedir sus antecedentes penales, con lo cual pueden hacer los trámites correspondientes una vez obtenido el título, para obtener su matrícula que sí permite ya que puedan trabajar. Digamos que fueron ganando tiempo. Exactamente, sí, fueron ahorrando tiempo, con lo cual una vez de rendir bien el examen, ya avanzaron para poder matricularse. ¿El sábado a qué hora van a comenzar los exámenes? El sábado comienzan desde las 8 de la mañana. ¿Aquí? Aquí en el municipio, como se dictaron todas las clases, en el Salón del Modelo. ¿Hay posibilidad de repetir este curso un poquito más adelante? Justamente en eso estamos siguiendo, porque fue positivo. Si bien el tiempo en el cual se publicitó y se llamó y se convocó a la gente fue poco, fue buena la convocatoria. Es decir, en una ciudad como Armstrong, que 60 personas puedan acercarse a realizarlo, es un curso positivo. Han venido gente de otras localidades como Arteaga, Villaroiza, Las Parejas y Las Rosas. Así que tuvo una buena repercusión. Así que la idea es repetirlo y la idea es traer, como lo dije en la otra oportunidad, otros cursos que puedan justamente hacer posible y acceder a la comunidad y a las localidades vecinas estos estudios que tienen una rápida inserción laboral.